Mi nombre es Miguel Sánchez, docente de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad UTE. Les presentamos el proyecto para ayudar a crear clubs de robótica en instituciones educativas como escuelas, colegios. En este caso, nuestro plan piloto partió con la escuela Colegio Volcán Cotopaxi. Quienes desarrollarán este pequeño prototipo de robot que es un seguidor de líneas, el cual consta de motores, sensores, un arduino para programar. Estos desarrollarán a lo largo de cuatro semanas la parte mecánica, la parte electrónica y al final realizaremos un pequeño torneo en los cuales verán los resultados de lo que crearon con sus habilidades. Mi nombre es Luz Fajardo y voy a comentarles sobre la experiencia que mi hijo ha tenido en torno a su curso de robótica en la escuela Volcán Cotopaxi. Para él ha sido muy enriquecedora, él ha estado muy emocionado de participar de esta actividad. En la casa, él igual trata de practicar no con el tema de piezas, pero sí en el tema de páginas o de bajar situaciones de internet y elaborar igual ciertas caricaturas, actividades, robots a nivel de páginas web. Entonces yo me siento muy contenta, él igual estaba muy emocionado, está muy emocionado de participar el día de hoy en esta actividad. Y como no agradecer a la Universidad UTE por la apertura que ha dado la institución Colegio Volcán Cotopaxi para que nuestros niños puedan participar de este proyecto maravilloso en el tema de la robótica. Muy agradecidos todos por darnos esta apertura.